Vamos a referirnos a un tema que ha complicado a muchísimas personas en su movilización diaria. Es el paro de trenes de la empresa de ferrocarriles del Estado, de los sindicatos de trabajadores, considerando todo lo que pasó con el accidente, el fatídico accidente que dejó dos fallecidos en San Bernardo la semana pasada por un choque de uno de los trenes también con una locomotora. Estamos en contacto con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien accedió a conversar con Expreso Bío Bío para referirse a una serie de temas, porque el ministerio es garante de las negociaciones, pero siguen las paralizaciones. Efe llamó a sus trabajadores a que depongan el paro porque dicen que los más afectados son los usuarios y están afectados injustamente. Ministro, los saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María José. Sí, hemos visto que ustedes están como garantes y pidieron una auditoría internacional para que se pueda esclarecer básicamente los temas de seguridad y también de ilucidar qué fue lo que pasó. ¿Por qué deciden pedir una auditoría internacional y qué es lo que esperan que pueda arrojar? Porque podrían arrojar puntos muy complejos como falta de seguridad o falta de modernización también de los trenes. Bueno, si así fuera, yo creo que es importante saber la sensación que tenemos como autoridad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que contamos con un sistema ferroviario que en base a las estadísticas es el modo de transporte más seguro que tenemos. Cuando uno mira la cantidad de siniestros viales, de personas fallecidas en distintos modos de transporte, el tren aparece como el modo más seguro y por lo tanto, si alguien hoy en día está pensando, oye, en realidad me asusta andar en tren, me voy a cambiar a andar en moto o en bus o en auto o en lo que sea, la verdad que es una mala decisión en base a la seguridad. Y es clave, por lo tanto, y esto también es importante, que nuestros trenes vuelvan a operar lo antes posible. Son 250.000 pasajeros los que mueven los trenes a diario y nosotros creemos que es clave que esas personas que hoy día están teniendo grandes inconvenientes para poder hacer sus viajes a pesar del plan de contingencia que hemos dispuesto, es clave que esas personas vuelvan a tener un modo de transporte en el cual descansan y que les ofrece una movilidad y una accesibilidad importante. Ministro, sabemos que han habido una serie de conversaciones con el Ministerio, EFE, la Dirección del Trabajo, hay una serie de instancias. Los trabajadores de EFE apuntan a que no tienen sistemas de comunicación eficiente, que no hay seguridad, los sistemas de alarma no funcionan y que han hecho las advertencias o las hicieron previo a este accidente por complicaciones con los temas de seguridad. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? A ver, acá lo que hay es un petitorio de parte de los trabajadores con respecto de la empresa para deponer el paro, que finalmente lo tenemos ya más claro cuál es ese petitorio, y están en un diálogo en una conversación para ver cómo nos podemos hacer cargo de esas solicitudes, de cuáles son las que se pueden abordar y en qué plazos. O sea, para que tú te hagas una idea, dentro de los temas que están en el petitorio es que se confine la vía que va desde Santiago hasta Chillán. Confinar la vía significa que sea como la línea 4 del metro, así como completamente separado de todo, que no haya ningún espacio a nivel, que no haya barreras, y por supuesto que eso es algo que todos desearíamos, pero que por una parte tomaría mucho tiempo, y yo creo que tenemos que avanzar en esa dirección, pero va a tomar mucho tiempo, y segundo, la verdad es que uno se tiene que preguntar si realmente quiere llegar hasta ese nivel, porque tú ves trenes europeos que funcionan adecuadamente con barreras, o sea, no es un estándar internacional en todos los servicios ferroviarios, pero es algo que podemos conversar, y la empresa puede conversar y lo está conversando, pero requeriría también altos recursos. También están solicitando mejorar estándares de seguridad en materia de comunicaciones entre los conductores de los trenes y el centro de control. Aquí me gustaría detenerme un segundo. La idea acá es que quien conduce un tren, que va circulando, ¿no es cierto?, pueda tener un sistema de información, un sistema de comunicación con los otros trenes y con los otros sistemas de seguridad en las vías, como las barreras, para evitar que pase cualquier tipo de problema. Y eso se estructura principalmente a través de un sistema de señales. Así como en los autos en las calles, ¿verdad?, que hay semáforos y no necesitamos a alguien que esté controlando los vehículos, sino que los conductores autónomamente toman decisiones en función de las señales, acá es lo mismo. Hay semáforos, hay sensores, hay pantallas que se te aparece en información, lo mismo en el centro de control. Y sobre eso se pone un sistema verbal entre el conductor y la sala de control para que en caso de que se necesite poder tomar decisiones en base a comunicación telefónica y que si la comunicación telefónica no funciona, bueno, el tren no se mueve. Así funciona. Y por lo tanto nosotros creemos, al menos yo creo que ese sistema que está montado ha sido clave para que en 40 años no hayamos tenido un choque como el que tuvimos esta vez y que obedeció a un servicio, que no era un servicio regular de pasajeros, sino que un tren de prueba que estaba haciendo algunos movimientos para poder entrar en circulación prontamente. Sí, ministro, hablando del accidente como tal, usted durante esta jornada en la mañana se refería también al accidente y planteó que no hubo falla en el sistema de comunicaciones entre el controlador de las vías y el maquinista del tren de prueba, que ambos eran funcionarios de EFE, y aseguró que hubo una falta al protocolo debido a que el tren entró en reversa. Yo prefiero no entrar en detalle respecto de lo que fue el triste y terrible evento de la madrugada del jueves, porque hay una investigación en curso, y yo no quiero interferir para nada en esa investigación, que tiene que ser independiente, autónoma, y tiene que recabar su información por sí sola. Todo lo que digo es que la información, porque es parte de mi preocupación también, como gestor de la política de transporte del país, es entenderse que efectivamente los sistemas de comunicaciones, por ejemplo, podrían haber tenido que ver que la telefonía celular no haya estado funcionando. Lo que me dicen es que no, que la telefonía celular en ese caso sí funcionó, que las llamadas sí llegaron oportunamente cuando se hicieron, y más bien las causas fueron distintas. ¿Pero usted aseguró una mañana? Sí, pero hay una investigación que está en curso, y yo preferiría no meterme ahí. Sí, pero usted aseguró en la mañana que había antecedentes para hablar de que uno de los trenes habría entrado en reversa. ¿Eso está dentro de la carpeta? Sí, eso es un elemento que entiendo que es así, y que eso es parte de un protocolo que a mí me parece que no se cumplió, y que evidentemente yo lo veo obviamente como uno de los elementos que generaron el problema, el triste evento que tuvimos la madrugada del jueves. Sí, ministro, usted plantea también que sí es seguro viajar en tren, que ha sido uno de los puntos que se ha puesto sobre la mesa ante esta misma paralización de los trabajadores que dicen que hay fallas o no hay garantías de seguridad. Reitera esos dichos, ¿es seguro viajar hoy día en tren? Y, por otra parte, ¿cómo se va a garantizar que puedan existir los recorridos para las personas que tienen que viajar o utilizar EFE durante sus jornadas? Yo digo que usar tren es más seguro que cualquier otro modo de transporte. O sea, que es más seguro andar en tren que andar en auto. Es más seguro andar en tren que andar en moto, andar en bicicleta o caminar por la calle. Porque efectivamente es en los trenes en los cuales hemos tenido una tasa de fatalidades bajísima en este país. Desde el 86 a la fecha, porque en el 86 tuvimos un evento terrible en Queronque y en esa situación lo que se decidió, yo creo que fue una mala decisión, fue cortar el servicio ferroviario entre Santiago del Paraíso y yo creo que eso nos pena hasta el día de hoy. Más bien lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos este tipo de situaciones y también como la que tuvimos este jueves, es aprender y tomar todas las acciones para que esto no vuelva a ocurrir y fortalecer nuestro sistema ferroviario. Ahora, respecto a lo que estaba pasando en la contingencia estos días, producto del paro, lo que se ha dispuesto es una serie de servicios de buses directos entre las estaciones de servicio Nosexpress y la estación Hospital del Pino, que en la mañana funcionó de nuevo por tercer día bastante bien. También tenemos lo propio, hemos aumentado la frecuencia de la línea 2 del metro para poder absorber esa mayor demanda. Se ha dispuesto un aumento de frecuencia en taxis colectivos, el servicio de buses Winpaine, así como también en el caso de Valparaíso de la red de buses que va a absorber los viajes que no se realizan por el servicio Valparaíso Limache. En el caso de Bio Bio, hasta la mañana todavía teníamos el servicio ferroviario funcionando y tenemos una serie de servicios de buses también que ofrecen conectividad para la gente que viene del sur del Bio Bio hacia la Concepción. Ministro, usted hablaba de aumento en el flujo del servicio de la red de metro pensando en lo que está pasando con la paralización y quiero llevarlo a eso, al tema del metro de Santiago porque durante los últimos días hubo problemas técnicos en la línea 2 hubo varias estaciones que estuvieron cerradas por esto y llevamos varias jornadas con la estación Bio Bio de la línea 6 del metro que está cerrada, de hecho hay un tramo que está cortado de la línea 6 por lo mismo por anegamiento, inundación. Nos han escrito muchos auditores que estos problemas en esa estación en particular al ser el punto más profundo de la estación, de la línea 6 hay hartos problemas con las napas subterráneas, con anegamientos, con filtraciones ¿qué se puede hacer al respecto y cuánto tiempo más va a estar o no va a estar 100% disponible la red de metro en Santiago? El día de ayer, como usted indica, amanecimos con, aparte del paro ferroviario con dos problemas adicionales. Por una parte tuvimos un problema de sistema en la estación Hospital del Pino y en esa estación Hospital del Pino lo que nos obligó, esa falla a que el servicio de la línea 2 llegara hasta la cisterna y no hasta el Hospital del Pino. Bueno, es clave que ahí lo que se hizo por lo tanto fue en la marcha, imagínate tomar toda la instrucción en tiempo real a que los buses que iban saliendo desde las estaciones de NOS fueran a la estación de la cisterna en vez de la estación Hospital del Pino, evidentemente, para que pudieran hacer su conexión. Yo creo que esa fue una gestión que habla de un sistema maduro y de unas autoridades que están coordinadas para tomar estas decisiones en forma oportuna. Creo que es importante valorar eso, valorar que tenemos un sistema de transporte que está integrado y que nos permite también, planificado adecuadamente, nos permite ajustar y mover parte de la oferta allí donde más se va requiriendo. Y en el caso, que es importante que tú mencionas, de la estación Bio Bio, lo que tenemos es una estación que, como tú dices, te la más baja y que ha tenido, después de las inundaciones, una entrada de agua a la estación sistemática muy importante y que el sistema de bombeo que ha dispuesto Metro no ha sido suficiente para poder ir sacando más agua de la que entra. Y si entra más agua de la que uno es capaz de salir, por supuesto que tenemos un problema importante, y eso nos obligó a mantener la estación Bio Bio paralizada. Ya llevamos tres días en esta situación y el día de ayer eso se extendió hacia las estaciones, hacia el sector poniente hasta Cerrillo. Ya ayer, al final del día, habíamos logrado resolver el problema de las estaciones ponientes y se concentra solo en la estación Bio Bio en que hoy día llegamos con bombas de mucho mayor capacidad y que aparentemente está dando buen resultado, no me quiero anticipar, pero se ve un futuro auspicioso para este problema en particular de poder volver a tener nuestra línea 6 operando entre Cerrillo y Los Leones y no teniendo que tener un bucle entre medio de Ñuble con Franklin que lo hemos tenido que salir a cubrir con buses para darle conectividad a las personas. Sí, porque se ha generado harto problema en las mañanas con el transporte público. Le agradecemos, ministro, por el contacto con Expreso Bio Bio, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Que tenga muy buena tarde, muy buena jornada. Lo mismo tú María José, que te vaya bien.